Se reactiva el interés de Atlético Nacional por Francisco da Costa. A mediados de 2022 los verdolagas se fijaron en Chico, pero Bolívar apresuró las negociaciones y compró así el 100% del pase a sol de América de Paraguay, ya que inicialmente solo poseía la mitad. El club colombiano vuelve a la carga. De acuerdo a lo expresado por algunas fuentes alegadas al jugador, es cierto que hay un interés, pero que al mismo tiempo también permitirán que Bolívar pueda pelear un poco y al mismo tiempo subirle un poco el sueldo. Sin embargo, también a esto se suman las interacciones de los hinchas colombianos en el Twitter de Da Costa. Francisco preguntó si había alguien que supiera por qué Instagram tenía fallas y al instante varios hinchas colombianos empezaron a pedirle que mejor vaya a Tierras Cafeteras. Por lo que una contratación al que fue el goleador de la apertura boliviano podría ser una buena respuesta de la dirigencia. El Atlético Nacional quedó eliminado en el cuadrangular de la liga colombiana y espera a que un nuevo año de la Libertadores lleguen para ilusionarse una vez más. Bueno, de acuerdo al portal especializado Transfer Market, este portal digital especializado en transferencias, 900 mil dólares vale, perdón, euros vale el pase de Chico. Un millón de dólares prácticamente. Básicamente un millón de dólares. Pero claro, en la negociación no puedes entrar con un millón ahí seco, no tienes que ir a jugártela. Ahora, el tema está en intenciones y gestión, me parece que hay que ver qué es lo que también puede pesar en las decisiones de Chico Da Costa, más allá de que ya el contrato lo tenga en su totalidad el Club Bolívar comprado, pero hay que esperar, hay que esperar. Se había hablado en su momento y también se lo retuvo por ello por lo importante que es este hombre en la estructura y rendimiento de este actual Bolívar campeón que defiende el título ahora que busca el bicampeonato. Y se habló constantemente, se habla de posibles salidas de Chico Da Costa porque el rendimiento también así lo marca. O sea que vamos a ver qué propone Bolívar ante esta posibilidad. Claro, y yo creo que también mucho va a marcar en la decisión de Chico, con su familia, su representante, lo que pueda proyectar Bolívar para la gestión que viene. Hay una deuda de Da Costa justamente en Copa Libertadores y digo que la deuda va en el sentido de poder estar en fase de grupos, de poder competir ya en fases más avanzadas de torneo. Entonces imagino que por ahí también debe estar mucho el interés de este jugador para ver cómo puede proyectarse. Preocupa también el tema de Bolívar. ¿Por qué? Porque se le han ido tres delanteros, bueno, dos delanteros y podría ser el tercero Chico Da Costa cuando se hablaba de un proyecto de buscar títulos internacionales, de ser protagonista en la Copa Libertadores. A ver, el equipo que salió campeón en la apertura no está ni Alex Granel, ni Bruno Miranda, ni Bruno Sabio. Ahora también podría irse entonces Chico Da Costa. Entonces la base que te llevó a la gloria deportiva en el ámbito nacional no va a poder replicarse a lo internacional. Más si se sigue mencionando si es que o no continúa todavía Antonio Carlos Sago. Podría ser como que una renovación para empezar a ver cómo funciona un Bolívar que ya se va a encontrar con la Libertadores cuando esté buscando ese funcionamiento. Entonces es un arma de doble pilo seguir arriesgando tanto cambio. Ahora uno dice, y lo marcó Marcelo Claure en sus twitters, ¿no? Es decir, se han ido porque ellos querían irse y además que los motos económicos eran también difíciles de poder pelear para una permanencia de, sobre todo de Bruno Sabio, en el caso de Granel, han tenido muchos cuestionamientos desde que llegó a Bolívar, ¿no? Me parece que no se marcó mucho el tema de su salida, ¿no? Lo de Miranda seguramente que está ahí también para ver un posible retorno a Fila Celestes. Y ahora hay que ver, por eso decía la intención que tiene Chico. Por ahí se conoce que tampoco estaría tan cómodo, no sé simplemente su especulación, lo que se dice en redes sociales, pero no se conoce a ciencia cierta. Y lo que sí Bolívar tendrá que ver ya no más, si es que es el objetivo y lo que había marcado para su centenario, grandes protagonistas en Copa Libertadores. Se viene una inmediata, ¿no? Y se les están yendo piezas fundamentales, más allá de que ya hayan renovado, entendemos con Tonino, por lo que se conoció también en redes y con Bejarano también, me parece, por ahí. El tema que son jugadores determinantes y que no solo tienen que ver con el rendimiento del equipo, sino con el entorno mismo de lo que está viviendo Bolívar en este momento. O sea que vamos a ver qué es lo que propone la academia con el objetivo que ello sea marcado y que es público, ¿no? Desde que asumió, Marcelo, pero no desde que se habló del centenario, desde que asumió, porque el proyecto que marcó Bolívar cuando llegó Bais a manejarlo era Libertadores y ser grandes protagonistas. Y hasta ahora una semifinal en 2014. 2014, ¿no? Que fue el último granito de Bolívar justamente en este torneo internacional. Me llama la atención el interés de Atlético Nacional por jugadores de Bolívar. Bueno, en su momento era Roberto Carlos Fernández, que ahí estaba casi fuera, 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 fuera. Sí, es como que está sondeado, ¿no? Sí, y otra vez Atlético Nacional, o es alguien que los está ofreciendo a los de Bolívar. Está el empresario ahí que tiene buena conexión, claro. Está haciendo lo suyo, pero bueno, genera esta reacción simplemente por el interés que tiene el equipo colombiano por jugadores de Bolívar. En este caso, Chico de Acosta, que seguro el peso que tiene Atlético Nacional también es muy atractivo para él, ¿no? Más allá de los Libertadores, con la que tenga en deuda con Bolívar, como tú marcabas, Enrique. Yo creo que también hay un peso pesado peleando por su fichaje. Claro, y eso es complicado para Bolívar. La camiseta, el club, el nombre, la historia que tiene este equipo pesa bastante. Bueno, habrá que esperar entonces, queridos amigos.